¿Qué tal amigos? Feliz día. Les saluda el periodista Alex Espinal desde los estudios del reportero HN Radio. A continuación un resumen de los principales acontecimientos que fueron noticia en las últimas horas en Honduras y en el mundo. El embajador de Honduras en Washington, el coordinador del Gabinete Económico Marlon Tábora, manifestó en las últimas horas que las manifestaciones violentas ocurridas en Honduras han puesto nerviosa a la cooperación internacional. La carta de intenciones ya fue firmada y fue entregada la semana pasada al director del Fondo Monetario Internacional, por lo que ya está en proceso de circulación los documentos que van a asociar. Estamos esperando que para mediados de julio pueda ser considerado por el directorio. Varios allanamientos se ejecutaron la mañana de este sábado en distintos puntos de San Pedro Sula y Choloma, por miembros de la Policía Militar del Orden Público y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Los operativos iniciaron a las 6 de la mañana con el objetivo de capturar a personas que cuentan con órdenes de captura y encontrar armas de fuego y sustancias alucinógenas. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la captura de alguna persona relacionada a los objetivos con los que montó la operación. Sin embargo, se conoció que allanaron varias viviendas con la orden emitida por un juez. En otras noticias, un guardaespaldas de la seguridad del alcalde Quintín Soriano fue ultimado a balazos la madrugada de este sábado en el barrio La Libertad, en el departamento de Choluteca. Se trata de Alan Osmani Flores Aguilera, quien trabajaba en la parte de seguridad del Edil del Partido Liberal. Según información preliminar, los sujetos fuertemente armados, sin mediar palabras, dispararon en varias ocasiones desde un vehículo en marcha contra la humanidad de Flores Aguilera, quien murió de forma inmediata. Luego de lo sucedido, llegaron elementos de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen a la espera del personal de medicina forense para su respectivo levantamiento. Y el gobierno anuncia una rebaja de 20 lempiras con 55 centavos al chimbo del gas LPG. La nueva estructura de precios a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana viene con más rebajas a los precios de los derivados del petróleo, reportándose con ello la octava rebaja en las últimas semanas. De esa manera, se anuncia una sustancial reducción de 20 lempiras con 55 centavos al cilindro del gas LPG que utilizan las amas de casa en sus hogares, en los comedores y restaurantes en todo el país. Y su nuevo precio será de 257,69 lempiras a partir del próximo lunes. En el caso de los demás derivados del petróleo, los precios reportarán pequeñas rebajas, como es el caso del galón de diésel y el querosén, los que tendrán una reducción de 87 centavos de lempira. Mientras la gasolina regular y la super, su nuevo precio tendrá rebajas de entre los 75 y los 56 centavos de lempira. En ese sentido, la gasolina regular se encontrará a 85 lempiras con 85 centavos y la superior a 95,20 lempiras. Por otra parte, 14 hondureños, entre ellos, detienen en Guatemala a 59 migrantes centroamericanos. Un vocero policial explicó que en una primera acción realizada en el municipio oriental de Queixaltepeque, en Chiquimula, fronterizo con Honduras, fueron detenidos 25 haitianos, entre ellos 10 niños y 14 hondureños. En otro operativo montado cerca de la frontera con El Salvador, también al este, fueron detenidos 6 salvadoreños que viajaban en un microbus, entre ellos un niño y 3 adolescentes. Nuestros agentes les brindaron apoyo humanitario con agua pura y comida. Posteriormente fueron trasladados a migración para que solventen su situación legal en nuestro país, puntualizó el vocero Pablo Castillo. Miles de guatemaltecos se sumaron desde octubre de 2018 a caravanas migratorias que salieron de Honduras rumbo a Estados Unidos, provocando una crisis regional y la ira del presidente Donald Trump. Hasta aquí este resumen de noticias, que pasen un feliz día donde quiera que se encuentren. Hasta pronto. Hasta aquí este resumen de noticias, que pasen un feliz día donde quiera que se encuentren. El reportero HN Radio. En Facebook, búscanos como El reportero HN Radio. En Twitter, como arrobaelreportero HN. Y en Instagram, estamos como El reportero HN. El reportero HN Radio. Entretenimiento total.